Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Crónica de un robo anunciado, los colegios Centroamérica y el Loyola fueron confiscados por el régimen de Daniel Ortega. Tal y como lo dijo una fuente a Darío Noticias, hoy miércoles fueron confiscados los colegios que en primicia les habíamos informado. Se trata del Colegio Centroamérica y el Loyola. La compañía de Jesús de Nicaragua está ligada al Instituto Loyola y el Colegio Centroamérica, con 76 años y 106 años de fundación, respectivamente. Sin embargo, ambas instituciones educativas tenían su personería jurídica por aparte, pero era de esperar que el gobierno sandinista arremetiera con estos centros educativos en Managua, luego de apropiarse de la UCA y someter a la SAIE a un escrutinio arbitrario que dejó a sus miembros lasallistas extranjeros con orden de salir de Nicaragua. Y el expreso político y desterrado en el grupo de los 222, Kevin Solís, sufrió una parálisis en la mitad de su cuerpo y estuvo hospitalizado. Una parálisis en la mitad de su cuerpo hizo que Kevin, el valiente joven que fue apresado por las autoridades orteguistas, fuese remitido a un hospital. Así lo confirmó su novia y excarcelada política Samantha Girón. Solís fue hospitalizado en un hospital de San Francisco y ahora pide ayuda para costear gastos de su recuperación. Girón precisó que desconocen los motivos que hayan causado este colapso, pero recordó que los primeros síntomas los presentó desde el día sábado y se agudizaron el martes 22 de agosto cuando empezó el adormecimiento en su cuerpo. Si desean colaborar con la recuperación de Kevin Solís, pueden hacerlo a través de la aplicación de Shell de su pareja Samantha Girón al número que aparece en pantalla. Y otro golpe bajo asesta el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a la Iglesia Católica al cancelarle la personería jurídica a la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua. El Ministerio de Gobernación al servicio de Ortega canceló hoy la personería jurídica de la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua vinculada a la Orden de los Jesuitas. La titular del Ministerio de Gobernación justificó que los jesuitas no reportaron sus estados financieros de los años 2020 al 2022. Esta organización está registrada desde el 16 de mayo de 1995 y la señalan de tener su junta directiva vencida desde el 27 de marzo del 2020, según el acuerdo ministerial. Pese a que la asociación sí llevó toda la documentación requerida, este es el mismo argumento que Ortega ha usado para cancelar más de 3.200 ONGs en los últimos cinco años. A la cárcel La Esperanza fueron enviadas las tres jóvenes secuestradas por la policía orteguista y liberaron al novio de Mayela Campos. Las autoridades opresoras del gobierno sandinista trasladaron ayer al sistema penitenciario La Esperanza a las jóvenes Mayela Campo, Gabriela Morales y Adela Espinosa, detenidas por agentes policiales y personas de civil. La policía notificó a los familiares de este traslado quienes no pudieron corroborar el estado físico de Campos y Morales. Flor Tercero, madre de la presa política Adela Espinosa, pudo verla en la estación 3 de la policía en Managua, previo a su traslado al sistema penitenciario. No pudimos decir nada, pero al menos sé que está viva, declaró tercero a través de Facebook. Después de la confiscación de las instalaciones de la UCA, el régimen sandinista incrementó su represión en contra de la juventud y los sacerdotes jesuitas. Las aerolíneas pausarán algunos vuelos en Nicaragua entre septiembre y octubre y esta es la razón. A partir de septiembre, las aerolíneas que llegan a Nicaragua reducirán el número de vuelos, esto al menos por dos meses, según ha informado la aviación de Nicaragua. La medida que también se aplicará en octubre se debe a la llamada temporada baja, que afecta a todo el mundo y que por tanto empuja a realizar cambios en las operaciones de los vuelos. Después de la pandemia, los vuelos hacia Nicaragua se encarecieron, según sondeos realizados por la plataforma digital del gobierno en las distintas agencias de viaje de Nicaragua. Los vuelos Managua-Maya, están en precios desde 160 dólares en la aerolínea Avianca. Asimismo, ofrece boletos entre 300 y 450 dólares hacia California y Estados Unidos. Muere el fundador del grupo paramilitar ruso Wagner en un jet privado al norte de Moscú. Según medios locales, el jet tenía tan solo 20 minutos de haber despegado. El avión de negocios Legacy le pertenecía al Yagheni Pregozin y fue derribado por fuego de defensa aérea del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa en el distrito de Bologovsky. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.